Pa' cantarle a Guanajuato no voy a pedir permiso Pa' cantarle a Guanajuato no voy a pedir permiso Yo nunca hablo por los codos y sostengo lo que digo Es una de hembras hermosas y hombres que son decididos Tierras afuera de serie pues no conocen el miedo Saben amarrar cortito, les gusta ser muy parejos Las pruebas ya las han dado aquí y en el extranjero Yo soy del Bajío, bendito de Dios Nací en Abasolo, me crié en Irapuato Y allá en Guanajuato vos tengo un amor Nací mexicano, ranchero, pelao, romita y silao Puro corazón Que viva mi tierra, nunca se rajó Los héroes más grandes que México tiene Sin lugar a duda mi tierra los dio Hidalgo, Allende, Aldama y Galeana Cubiertos de fama, la patria triunfó Todo Guanajuato es mi maquillón Yo vengo desde Celaya, la tierra de la cajeta No me busquen porque me hallan Aunque traigan metralleta Yo también muero en la raya Si mi honor no se respeta Yo vengo de Guanajuato Mucho cuidado señores Porque yo soy de los hombres Que no perdono traiciones Para demostrar lo que valgo No me faltan pantalones Soy de mero Guanajuato Que orgulloso yo me siento Arriba México entero Pero más de los tengo No crean que solo lo grito Lo que digo lo sostengo Y arriba Guanajuato que es mi tierra Y arriba la raza de San José, California Y arriba un saludo para la gente de Chasalute Luisillo y San Miguel Puro León, Chasalute Puro León, Chasalute Pa' los razones es orgullo Toca la gente pensada En un pueblo pintoresco Del cerro de Culiacán Se encuentra a lados caminos Una plaza singular Que los hermanos no lasco Han hecho internacional El orgullo de Jesús Son sus toros de reparo Los artistas de renombre Y yurirense tocando Muchas mujeres hermosas En el ruedo andan bailando Sus clientes son valientes Su capitán de cuadrilla Mientras que tú te diviertes Ellos arriesgan la vida Los aplausos de la gente Son los que los traen arriba Son los que los traen arriba Llevámonos al cariño Compa Pedro Y arriba buena cuarta ¡Suscríbete al canal!